Del teatro Stranford. ¿Es que acaso es Terrence? Terry, ¿estás realmente en el interior? ¿De verdad estás ahí? ¿Pero qué era eso? A mi parecer, él debió haber bebido. No dejaba de balbucear y además titubeaba. No vale gran cosa, hace Terrence, qué asquerosidad. Sí, y decir que estaba toda feliz por haber venido, he sido idiota. Los escenarios. Es que este teatro es tan barato. Es falso, completamente falso. Terry no es de la clase que sube al escenario ebrio. Es verdad. Terry ha interpretado de manera grandiosa el papel. Del rey de Francia, sobre la escena de Chicago. Brillaba todavía más que los mismos reflectores. Y tenía la impresión De que ella andaba por el camino que lo llevaría a su futuro. Terry. Terry. Has adelgazado tanto. ¿Por qué, Terry? ¿Por qué, Terry? Tú, tú, estás tan lleno de vida. Y ahora, 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 tú me deslumbrabas. Y ahora el resultado, en lo aquí. Te hiciste esto. Terry. Terry. Terry, si tú y yo no nos hubiéramos separado. Nuestros propios corazones. Terry. Yo me he esforzado en olvidarte. ¿Tú no has dejado de amarme? 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 Gracias.